¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay días que sí duermo cuando termina el evento, pero cuando estoy en Semana de Eventos prácticamente no duermo. Ayer estuvimos armando hasta tarde, estuve en coordinaciones hasta las 5 de la mañana. Este es el segundo año consecutivo que se cambió el formato general de la pasarela a una pasarela al piso para que se vea súper grande como en las grandes pasarelas del mundo. Tú sabes que en Europa, en Estados Unidos, se suele hacer pasarelas, ya no con tarimas, sino al piso, para que se vea más amplio, para que cuando tú veas la ropa, es un tema psicológico, cuando tú veas la ropa sientas que la ropa va contigo. No una pasarela como que algo inalcanzable, sino que lo sientas como que lifestyle, como que es lo que tú puedes usar. Eso es lo que mucha gente no entiende. Y para nosotros, para la República Dominicana Fashion Week, es primordial que la ropa sea el protagonista, no la modelo. O sea, nosotros tratamos de que los modelos, tanto hombres como mujeres, no se luzcan en ellos, sino que la ropa sea lucida. Ese es como realmente la industria de la moda funciona. Entonces, para eso nosotros necesitamos que el protagonista sea la luz y la modelo lleve la ropa para que la gente pueda ver la ropa y la pueda comprar. Esa es la idea de un evento de moda de la industria. Y lo bueno de esto del República Dominicana Fashion Week y de los Fashion Week en sí, es que los diseñadores locales, de cierta manera, muestran su colección, muestran su colección, se puede exportar. Los diseñadores internacionales que llegan, se conocen, hay este nexo, hay esta confianza, esta amistad, y ellos se invitan, los invitan a otros eventos. Entonces, eso genera que haya, número uno, turismo, que vengan diseñadores del exterior y conozcan la comida, salgan a pasear mucho. Ya hicieron su tour para Punta Cana, para La Romana, para Casa de Campo, están comiendo comida típica. Imagínate, nosotros los traemos, pero ellos terminan gastando. Entonces, estamos hablando que, de cierta manera, la moda sirve para grandes causas. En este caso de turismo, imagínate que este evento se haga el año dos veces o tres veces o dure diez días. Imagínate todo ese turismo que se generaría por moda. Tenemos el caso de Optown Fashion Week, que es una dominicana que vive hace muchos años en la ciudad de Nueva York. Y tiene un evento en el Alto Manhattan. Imagínate, ella, orgullosa, viene a participar ahora como un enlatado dentro del República Dominicana con Optown. Y trae diseñadores del exterior, trae un diseñador, Wilfredo Gerardo, que viste a muchas actrices de Hollywood. Y diseñadores dominicanos que radican allá, que están felices de volver aquí. Entonces, de verdad, es una hermandad, es una fiesta de la moda donde todos crecen. Y la idea principal es de que tanto diseñadores como modelos o como toda la gente alrededor vea y entienda que la industria de la moda es un negocio. No es como que una banalidad. Vamos a ver el show y ahí termino. Bueno, estamos en todas las redes sociales como República Dominicana Fashion Week, RDFW. Estamos en Acropolis Center, en la Churchill, que no me sé la dirección porque Uber me trae y me regresa. Vengo hace cuatro años, pero siempre estoy en evento, en evento, que no me sé las cuadras. Y felices. Miren, estamos aquí, hay boletas a la venta. Aún hay boletas a la venta. O sea, ya estamos en la mayoría de los shows, pero tenemos shows a las cinco de la tarde. O sea, hay para todos los accesos. Si quieren venir a ver moda y culturizarse, bienvenidos sean. De lo contrario, si no pueden venir, pueden ver en todas las redes sociales. Y bueno, a mí me consiguen como Pierre Doulant en todas las redes sociales. Y gracias siempre por estar ustedes conmigo de mis inicios. Y espero que disfruten. Y ya sabes que cuando no puedan venir, yo te puedo dar todos los videos. Gracias.